La hambruna, la sequía, los brotes de cólera acosan a los habitantes de los países que forman el cuerno de África. Esto sucede en algunas de sus regiones. En Somalia, mientras los analistas evalúan la situación de la región, las organizaciones no gubernamentales piden más ayuda, arrecen las condiciones precarias de los pobladores. Los niños que estamos viendo aquí están en un estado muy grave de desnutrición, con una desnutrición muy avanzada y con muchas, muchas complicaciones médicas asociadas, especialmente la diarrea y las infecciones del tracto respiratorio. En los refugios de Kenia, que acogen a más de 400.000 personas, la desnutrición constituye uno de los problemas más severos ahora agravado por las epidemias. La población infantil es la más vulnerable. El número de personas que llega al campamento de Dadab en Somalia es significativo y el arribo continúa, pero lo que más preocupa es el número de niños que llega con síntomas de severa malnutrición y desnutrición. El acceso a los alimentos es normalmente limitado y ante la agudización de la sequía y los brotes de cólera, el auxilio humanitario resulta insuficiente. Lo invitamos a que siga nuestra cobertura de la actual situación en el Cuerno de África, nuestro enviado especial a la zona. Rodrigo Hernández profundiza en el drama humanitario y en las causas de esta hambruna que afecta a la región y que deja miles de muertos. Una vez más, Telesur presente en África junto a nuestros pueblos.